Esta vigencia 2024 es un año difícil para la administración, pues finalizando el mes de mayo soy notificado por parte del gobierno nacional que el municipio de Ugalagrande no recibirá alrededor de 2.500 millones de pesos del sistema general de participaciones por estos dos puntos específicos. Primero, nuestra constitución política en el artículo 357 indica que los municipios con población inferior a 25.000 habitantes tienen derecho a la bolsa del propósito general de participaciones. Pero hoy, según lo estimado de crecimiento de la población, según el DANE, Ugalagrande tiene más de 25.000 habitantes, exactamente 25.063. Significa, Ugalagrandeños, que por esos 63 habitantes perderemos los recursos de libre destinación y libre inversión para nuestro municipio. El segundo ítem por el cual dejamos de percibir estos recursos es por la eficiencia fiscal, entendido como el crecimiento promedio de los ingresos tributarios per cápita de las últimas tres vigencias fiscales. Ante la no transferencia y ausencia en nuestro presupuesto de esos casi 2.500 millones y en responsabilidad con las finanzas del municipio, de cara a los programas y proyectos que concertamos con cada una de las comunidades en nuestro plan de desarrollo, que son programas sociales de impacto en diversos grupos poblacionales, debemos tomar decisiones. Yo como alcalde debo dar prioridad a los recursos de la intervención de los casi 300 kilómetros de vías rurales que tiene nuestro territorio, pues nuestros campesinos necesitan de esta vía para el transporte de su producción agrícola. Debemos también velar por los recursos para los programas de transporte escolar y alimentación escolar, pues estamos hablando de interferir en el estudio de jóvenes que se están formando académicamente para un mejor futuro. Asimismo hay programas de adultos mayores del Centro Día, de niños y niñas a través de la ludoteca, de población con discapacidad a través de la Fundación Sonreír, que yo como mandatario debo garantizar por su relevancia en grupos poblacionales específicos y su impacto en estos. Por esta situación actual y en aras de la responsabilidad y el sentido común, con mi equipo de trabajo y mi equipo de gobierno, debo informarle a todos los bugalagrandeños que en el año 2024 nos es imposible e inviable realizar nuestras tradicionales fiestas del retorno. Por lo que se toma la decisión de no hacerlas ni en el mes de agosto ni en otra fecha de este año. Lamentablemente no habrá fiestas del retorno de Bugalagrande. A los ya expuestos del Sistema General de Participaciones, debo agregar que el recaudo de nuestros impuestos no ha sido los esperados, teniendo una reducción considerable con respeto a los del año anterior. A esto voy a sumarle hoy bugalagrandeños, que los artistas musicales que amenizan las festividades manejan tarifas altísimas, lo que nos lleva a considerar que estamos tomando la mejor decisión para la salud de las finanzas de nuestro municipio. No es fácil tomar la decisión, no es fácil estar aquí informándolo, pero queridos bugalagrandeños, esta determinación es el deber ser. A las personas que cada año esperan nuestras festividades, que sabemos que es un espacio de fiesta, un espacio de encuentro, un espacio de gozo familiar, un espacio gastronómico, les pido mil disculpas. El próximo año podemos nuevamente compartir nuestras tradicionales fiestas del retorno. Gracias.